Esto es Tiro al Blanco Tiro al Blanco En esta ocasión estamos en la casa del equipo de Baseball de Águilas Musicales Vamos a presenciar el juego de inauguración de Águilas contra Naranjeros de Hermosillo No se vayan, estamos en Tiro al Blanco No se vayan, estamos en Tiro al Blanco Buenas noches, estamos de aquí para iniciar la ceremonia de inauguración de la temporada de 2010-2011, de la lucha marcial del asistio, bienvenidos a la naceo, individuo de los águilas de mexicanos, señoras y señores, es su juro, es su juro. A continuación, el cuerpo técnico que acompaña al señor Rockenberg, el desarrollo de la temporada de 2010, con el mano ya trabajará en esta campaña, con la experiencia de haber jugado, 10 años en la Grande Liga, su amigo fue con los padres de San Diego, está con los hombros mexicanos, mexicanos, mexicanos le aplauden a David Cash. El receptor del pasado, receptor estrella de siempre, cansado nuestro, Marco Antonio Guzmán, desde Tejuana, para el mundo. El regreso del cauce barco, en apoyo a la ofensiva, un hombre de grandes ligas con los gigantes de San Francisco, ha disfrutado en los últimos años como instructor de los Jornos de Chicano, vuelve a Mexicali, Casi Huerta, Casi Huerta, Casi Huerta, uno de los los colegios de la costa, ha hecho escuerda, una Mexicali, Marco Antonio Romero, Romero. El otro lado, a la frontera, de nuestra comunidad de Chicano, México, debutando en el cuerpo técnico, Rubén Liela, Liela, de la frontera de Caléxico. Y nos acompaña desde este mes, un buen momento, también de los coces, Fony Orno, está aquí, por el amor, de Descargustín, Fony Orno, Salvador Gariboy. Saludos cordiales, a Gran Socorro, de la historia de los Andes de Mexicali, Marco Quintero. El primo del equipo, acompañando al legendario, Lugo Mexicali, desde el primer día, nuestro querido heroico de Béisbol, Vicente, el filete guerrero, desde Ciudad Madero, Cataluña. El gran Vicente Guerrero, un monumento de disparo del festival mexicano, por la vida en la palata, felicidad a un Vicente. Viene también el trainer, Elias Lincoln, muy buen día. Bienvenido como trainer, los batons del equipo de Mexicali, los hermanos de la Forca, hasta listo, Nicolás, el gran Nico, Mr. Servidor Castillo, y el gran Manuel Castillo, también conocido como popular, Chagui. En las ciudades, los hermanos Castillo, desde la barca, Jalisco. Y ahora viene la reserva de los Andes de Mexicali. La bienvenida a la temporada, al receptor, número 90, Luis Juárez. Juárez, receptor. En el cuerpo de un team, en las reservas, en el número 2, Iván Cervantes. Cervantes, y Peter. Ahora el número 58, Manuel Castro, el de Guadalba, Sonora. Están con los otros de la lista de los Inglateros, con el número 91, Talento Tijuanaense. La isla lista del sistema de los Echos, de los Ángeles, en el Anahal. Y vuelve por otro, por el invierno, el gran Ricky Ricardo Álvarez. Amigos de Tiro al Blanco, esto fue el cuadro de exclusiva de la inauguración de Aguilas de Mexicali contra Naranjero. Espero que les haya gustado. Yo me despido, estando en el centro de México, para Puerto Rico, Tiro al Blanco, y Lidia. Tiro al Blanco.